¿Cómo es que se va a tener una empresa pública de aviación? Pues se tenían dos. ¿Y por qué va a ser una empresa de la Secretaría de Defensa? Pues para procurar que haya una custodia, porque les va a costar un poco más. Tocó madera. Si regresan, no es lo mismo quitársela y privatizarla, como lo hicieron, si está en manos de comunicaciones, que si está en manos de la Secretaría de Defensa. Y además que las utilidades de esa empresa van a estar destinadas para las pensiones a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Es proteger bienes de la nación, porque estamos haciendo obras con presupuesto público que no queremos que de nuevo se privaticen, por no ser, según los tecnócratas, empresas estratégicas. Entonces estamos procurando que todo quede como empresa pública, sean empresas del pueblo, de la nación, que no se privaticen, no convertir lo público en privado, nunca más. Son concepciones distintas. Entonces, sí, hablamos con ellos. Sí, está muy complicado porque ahí se metieron abogados del mismo régimen neoliberal. Habían líderes sindicales también del lado de los opresores, del lado del régimen autoritario. Entonces, en vez de ayudar, perjudicaron a los trabajadores o sacaron provecho los líderes y dejaron a los trabajadores en el abandono, porque así desgraciadamente eran las cosas. Entonces, nosotros si estamos muy enredados, no, porque no podemos nosotros utilizar dinero, el presupuesto que es dinero del pueblo, para rescate de una empresa que nos cueste muchísimo dinero. No hemos rescatado ninguna empresa, porque esa era también la práctica. Vamos a rescatar al pueblo, vamos a rescatar a la gente. ¿Qué vamos a estar rescatando? ¿Empresas? Sí, es importante rescatar empresas para mantener los empleos, siempre y cuando no haya otras necesidades, otras prioridades y que podamos salir adelante.